Inocentes tras pasar 30 años en la cárcel, gracias a una prueba de ADN, dos hermanastros estadounidenses, uno de ellos estaba en el corredor de la muerte, han quedado en libertad después de tres décadas entre rejas. Los dos hombres de raza negra y discapacitados mentales mantuvieron siempre su inocencia. Se les acusó de violar y asesinar a una niña en 1983. Ha sido muy duro. Algunas veces no tenía fuerzas para seguir luchando, pero al final siempre acababa diciéndome a mí mismo que no podía tirar la toalla, que la vida continúa. Sabía que un día iba a salir de prisión, simplemente no tenía ni idea de cuándo. La historia de Henry Lee McCollum y Leon Brown no es una excepción en el sistema judicial estadounidense. Más de 300 presos han sido liberados en Estados Unidos tras análisis de ADN. Existe mucha presión para resolver los casos y asegurarse de que el culpable ha sido detenido cuando se trata de sentencias a muerte o casos capitales. Y creo que a veces esto puede conducir a una cierta estrechez de miras e inducir errores. Me parece que la ejecución supone un riesgo en un sistema imperfecto. Las pruebas médicas que han devuelto la libertad a los hermanastros han conducido a una nueva pista, la de un hombre que vivía a pocos metros del descampado donde se encontró el cuerpo de la niña. El nuevo presunto culpable cumple actualmente cadena perpetua por haber matado a un adolescente en la misma localidad. El nuevo presunto culpable es un proceso de descanso. El nuevo presunto culpable es un proceso de descanso.